muy buenas a todos bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al real madrid barcelona el clásico por favor ya va a empezar y aquí vuelve el papá debe ser después de dos reacciones sin él ya no una solo una reacción pero ya ha vuelto y bueno las expectativas de este partido el empate no nos viene mal pero la victoria nos viene increíble empate no nos viene más o menos bien pero la derrota nos viene muy mal así que hay que mínimo empatar y ganar y cuántos likes para este vídeo 40 likes recontra complicado pero si se puede darle like suscríbete que es solamente gratis también y sí que nos vemos en nuestras cuentas de instagram y empecemos con el súper clásico español español barcelona real madrid en el alfredo y estefano vamos barça vamos barça ya ha empezado el clásico vamos a dar nuestros pronósticos 2-1 3-1 al barça no 2-1 2-1 2-1 al barça yo creo que van a empatar 2 a 2 vamos 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 al barça atracayo barça Verkehr en Kroos Ah, dale cera Rebote, joder, rebote Añale cero El Real Madrid Cross de Derecha El Mentón del Barça Cross de Derecha El Arco de Treneden Y el resto de gol, allí está Lleva, Kroos, de derecha, campanilla al Barça, que pierda con el Madrid. Miren, ahí viene el tercero. Ahí viene el tercero. Ahí viene el tercero. Gol. Palo. Viste, que contra golpes son más efectivos ellos, son más efectivos. Nosotros no tenemos contra golpes porque se encierraron atrás y la perdemos y ahí hacen el gol. Nadie, nadie acá, vos viste esto, nadie acá. Terminó. Terminó. Bueno chicos, acaba de terminar esta primera parte. Vamos poniendo dos a cero. No hemos tenido ni un disparo. El único disparo claro ha sido el de Messi, que fue el palo. Increíble como nos entró esa pelota. Estamos jugando mal. Estamos teniendo la posición, pero el Madrid se encierra atrás y el contragolpe nos pillan. No tengo nada por decir. Tiene que asegurar mejor. La toca bien el Barcelona. Muchos toques, pero no hay gol. No hay eficiencia. No hay peligro. Y eso no sirve de nada. El Real Madrid en los contragolpes liquida. Entonces, hay mucho que mejorar. Así no podemos ganar el Real Madrid. Ojalá que el segundo, el señor Koeman, cambie el chip si no estamos sazonados. Así que, vamos Barça, cambia esta actitud. Y bueno, vamos a despedir esta primera parte y ahora vamos con la segunda parte. Vamos Barça, vamos Barça. Vamos Barça, vamos Barça. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tienes que lograrlo. Tienes que lograrlo. Hay gol, po. Bien, Manny. Aunque estuviese adelantado, tenía que haber hecho el gol. Sí, pues se le fue vencido. ¡Gol! ¡Vamos Mingueza! ¡Gol! Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Bien Mingueza, bien. Bien, bien. Por la lecera por fin hacemos un gol. Ahí está. ¡Ah! Ya estamos, estamos sonados. ¡Ah! ¡No! ¡Uh! La sacó justo. La sacó justo. Era, era el tercero. ¡Uy! ¡No mal! Dale. Por fin. ¡Uh! Abajo, por abajo, por abajo. ¡Oh! ¡Pégale para adentro! ¡Gol! Ahí está. ¡Oh! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! El Bonilla, ¿cómo se llama la iglesia? ¿El Bonilla? ¿El Bonilla? ¿Dónde es? No sé. ¡Mira ahí! Tiene que hacerlo más... Tiene que hacerlo más... ¡Mas quinaído! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No lo sé! ¡Nos. ¡No dije! ¡Penal! 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 ¿Penal? ¡Penal! 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 Hay que fijarse en el pelado Penal po, lo tuvo a la mano Penal Penal po, aquí lo van a ponarlo El Jordi Alba tiene que haberle pegado para encho Lo levantó la cabeza po Ahí Le hizo como así Aunque en la cámara parezca que no fue nada Ahí lo tomó Papá, aunque en la cámara parezca que no Que le hizo así un poquitito Usted si va corriendo y le tocan un poquito Usted se puede caer Quizás los del Madrid Dicen que no es penal Pero si usted va Y te hacen así Y así, uno se cae Porque va tan rápido que se puede caer No cobro nada ¿Por qué en el bar no le hice nada? ¿Tarjeta? ¿Tenía roja ya? ¿Roja? Sí, porque le pego Tenía ya Mira, ahí te lo puso Era amarilla Pero tenía amarilla antes Bueno, tú seguís ¿No? ¿Viste? ¿Con cambios partidos? Bien Hinchas de Real Madrid Era amarilla Si era Si la falta de Real Madrid Era amarilla Pero ya tenía otra amarilla Era amarilla El árbitro sacó amarilla Pero ya había hecho la falta anterior Era amarilla No, no celebra ¿No viene? ¡Bolazo! No, pero muy pronunciado Se hacía por el bajo Por el bajo lo pillan ¿Por qué eran cuatro minutos? Y le pegó muy bajo ¿Nunca eran cinco minutos? No, le pegó muy alto No Si era por el bajo No, por alto no Es por el bajo El que pilla a los arqueros Pero pilla a los arqueros No, mucho Todos partidos ¿Va a tener Stegen? ¡Pero Griezmann no te crucí! ¡No! Bueno chicas Acaba de terminar este partido No jugamos bien Le pegamos al travesaño Tuvimos a nada de hacer un gol Y Bueno Perdimos un clásico Pero Todavía hay liga Pero ya no queda casi nada Quedan ocho partidos Tendrá que el Madrid perder Y el Atlético perder Para ganar la liga Pero bueno Esa es mi opinión del partido de hoy Bueno Se jugó mejor que el primero Barcelona pero no fue suficiente Reaccionó O sea fue más agresivo Ya en los minutos Finales del partido entonces fue Muy tardía la reacción Ese fue el pelo Le faltó el tiempo Buscó por todos lados Pero Barcelona se planteó Bien Barcelona se planteó bien Se planteó bien Barcelona Se planteó bien Barcelona Y Y Bueno Yo creo que los cambios Fueron tarde Porque el pelado El pelado puede haber entrado antes Muy tarde los cambios Muy tarde los cambios Así que Bueno Esto es el fútbol así Así que Au revoir Au revoir Bye Bueno Cuántos likes Vídeo Cuarenta likes Son muchísimos Please Suscríbete a este canal Y al mini AC también Síganos en nuestras cuentas de Instagram No Nos vemos en el siguiente video Felicitaciones del Real Bye Adiós Gracias